Doctor Hoffman, niño 412, doctor Hoffman. Usualmente es peor en la mañana, especialmente si dormí sobre mi brazo. Si duermo de espaldas o con los brazos afuera, no me duele. Así que el brazo solo le duele tras dormir sobre él toda la noche. Sí. Bueno, ¿ha pensado en, no sé, en no hacerlo? Sí, pero es como duermo, he dormido así siempre. ¿Siempre queda la cirugía? Para sacar algún cartílago, tal vez. Está durmiendo sobre su brazo, no sobre un cartílago. No, ¿me amputaría usted el brazo? Es el brazo izquierdo. Uno tiene que dormir. ¿Está loco? Veo que pasar una noche en prisión no te hizo humilde. Aunque seguir cada uno de mis movimientos es halagador, una simple rosa en mi puerta cada mañana sería más seductor. Es como un... no lo sé, es como si... ¿Ardiera? Exacto. Suena como una... gastritis. ¿Y... puede darme algo? Un sinónimo, ¿no? ¿Cómo? ¿Mencionó esto durante sus visitas prenatales? ¿Prenatal? No estoy embarazada. No puedo decir eso a menos que use el estetoscopio. Son las reglas. Sé cuándo estoy embarazada. Lo sé. Tengo seis hijos. Por eso mi esposo se hizo la vasectomía y usamos condones. Las vasectomías pueden fallar y los condones romperse. Oiga, así es como una mujer debe lucir. No solo somos piel y huesos. Tenemos carne, tenemos curvas. Lleva un pequeño ser dentro de usted. Bien, espere, espere. Lo siento. Supongo que los medios me han lavado el cerebro y tantos años de entrenamiento médico. Vaya que sí. Veré si encuentro antiácidos mientras la enfermera hace la prueba de sangre. ¿Sangre? ¿Por qué? Por la gastritis. No dejemos que se propague. ¿Debo quitarme esto? No, solo descúbras el frente. Dios santo. ¿Son reales? ¿Le parecen reales? Se ven demasiado bien. Fueron el regalo de cumpleaños de mi esposo. Creo que las disfruta más que un suéter. Eso es tierno. Bueno, pues temo que la causa de su problema la vemos frente a nuestra cara. De hecho, soy yo quien la está viendo. Claro, no estoy seguro. Quisiera consultar a un colega. Es una especie de experto en estos asuntos. Llame al doctor Wilson. Estoy exactamente donde quiero estar o exactamente lo que quiero hacer. Pues percibo algo de sarcasmo. ¿Por qué no te eliges tú mismo? Renuncia. Me equivoqué. ¿Sobre Vogler o Foreman? En la prueba de embarazo de la señora Hernández. ¿Quién es la señora Hernández? Una mujer que tiene dentro un bebé alienígena o tu nueva paciente. El tumor es en extremo grande. Casi 14 kilos. Oh, Dios. De hecho, es un récord para esta clínica. Pero es benigno. No hay ninguna señal de cáncer. Ya hablé con el doctor Bergin y estará disponible mañana temprano. ¿Para qué? Para la cirugía. Pero si no es cáncer, ¿no me mataría? Eh, no. Me dejaría una cicatriz. No podré usar bikini. ¿Usa bikini ahora? Sí, ¿algún problema con eso? No. Pero jamás nadaría con usted. Lo sabía. De eso se trata todo. Trata de obligarme a hacerme cirugía cosmética. Sí, es por eso que planté un tumor de 14 kilogramos en su ovario. Eso no es mortal. Lo único que la cirugía hará es cambiar la forma en que luzco. Esa es la definición de cirugía cosmética. ¿También la aliviaría de su gastritis y sus malestares? Sí, claro. ¿Por qué darme un antiácido si pueden cortar a alguien y hacerlo un poco más estético a su vista? Mi esposo ama mi cuerpo. Nunca se cansa de él. ¿Creen que le gustaría tocarme si me ve como si estuviera destripada como un pez? Eso fue inesperado. Sí, lo fue. Hola, chicos. Los resultados de la señora Campbell. ¿La recuerdan? La maestra de preescolar con corazón de silicona. No, no me suena. Llegó ayer. Creí que ustedes ya tendrían los resultados. Sé lo preocupados que estaban. Está molesta porque pusimos más atención en la otra chica. Tú examina su trasero y yo el pecho. Las pruebas son normales. Claro, es mi opinión. Tal vez quieran llamar a un par de hombres de mantenimiento para consultar. ¿Revisaste el resultado de su electro antes de que se fuera? ¿Tú lo ordenaste? Tú eres el responsable. ¿Qué pasa? A mí me parecen normales. ¿Dónde está? Abajo esperando. ¿Por qué? Yo tenés razón. Doctor Kennedy se le solicita a recepción. Doctor Kennedy. ¿Debo quitarme los implantes? Ah, sorpresivamente no. Pero su electrocardiograma muestra ligera disminución de latidos. ¿Es un problema? Me dijo que no cambió su dieta o ejercicio. ¿Mintió? ¿Mentir? ¿Su esposo tiene depresión sanguínea alta? ¿Mi esposo? Sí, si va a repetir todo lo que yo diga, esta conversación va a ser larga. Se lo diagnosticaron hace seis meses. ¿Usted cocina en casa? No mucho, solo la avena por la mañana. ¿Y recientemente ha notado en la avena un sabor raro? Espera, está diciendo que... Que su esposo ha mezclado algo de su medicamento para la presión junto con azúcar morena. ¿Piensa que mi esposo quiere envenenarme? No, nada de eso. Él no quiere tener relaciones sexuales con usted. Disminuir la actividad sexual es un efecto negativo común en los beta-bloqueadores que él toma. Y pensó que si ambos son frígidos, sin daño no hay culpa. Debió darle un suéter. Es ridículo. Bien. Si aún le preocupa su falta de respiración, prepárese sus alimentos. Espere. ¿Y qué hago? Si su esposo le importa, yo haría algo responsable. Compre unos condones, vaya a un bar, busque... El saber que será madre me hace querer... Oigan, dígaselo y déjeme en paz. Ya lo hice. Debe hablar con ella. No soportaría que algo le pasara. El tumor es benigno. No pasará nada, excepto más gastritis. ¿Y si se hace más grande o cambia? ¿Sabe dónde encontrarnos? El edificio no irá a ninguna parte. Dígale que es cáncer. Es obvio que no tiene problema con mentir. Vaya forma de persuadirme. Tenemos seis hijos. Ella no puede correr ese riesgo. Pero tienen hijos. Qué novedad. Eso cambia todo. Y si mami tiene gastritis, uno de ellos podría contagiarse. Doctor, por favor. No sabría qué hacer. Son lindos. Dígale que se prevenga. ¿Qué? Su apuro me ha conmovido. Dígale a su esposa que regrese. Me llamó para decirme que... Debí saber que la vasectomía y los condones eran excesivos, pero esto era muy obvio para omitirlo. Lindos niños. Adoro sus ojos verdes y sus ojos azules. Por supuesto, su esposo y usted los tienen cafés. ¿Quién se lo dio? El padre de tres o máximo cuatro de sus seis hijos. Y pienso que la razón por la que no quiere cirugía es que, mientras su esposo la encuentra atractiva, los otros hombres con quienes se acuesta podrían... no ser de mente tan abierta. Lo que me regresa a mi tesis original, los hombres son unos cerdos. No tiene que preocuparse. Ellos seguirán teniendo relaciones sexuales con otras. Gordas, delgadas, casadas, solteras. Completas extrañas. Parientes. Está... loco. Igual usted. Y seguro que hay sitios web llenos de hombres buscando mujeres casadas con cicatrices quirúrgicas. Se hará la cirugía. ¿Verdad? De acuerdo. Pensé que sería divertido trabajar en mi barco con mi hijo. Y no usaba camisa porque el cáncer de piel está de moda. Bueno, sé que me quemé, pero no me preocupa. Lo que me preocupa son las marcas blancas. Recuéstese. Porque ese barco tiene pintura con plomo y hay químicos por todos lados. Cuando papá trabaja en el barco, ¿tiene una heladera con varias botellas color marrón con cuello largo? ¿Y a papá le gusta recostarse en el barco y tomar una pequeña siesta al sol? ¿Sí? Oh, ¿qué... qué hace? Te voy a dar esto por el dólar cuarenta y un centavos de tu bolsillo. ¿Cómo pudo saber? Un psíquico me dijo una vez que soy psíquico. Oye, una de las monedas es canadiense. Oye, devuélveme la jeringa. Oye.